Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos, nuevo video para el canal, seguimos con la serie con Moquita y tenemos la final de la Copa Maradona gente hoy, íbamos a hacer las semis, pero al final me encantó por mostrar solamente la final porque las semis eran un partido de vuelta con un central, y a central la verdad que íbamos a ganarle fácil, no teníamos sentido votar las semifinales si bien perdimos el partido de la cancha boca, un partido que de 10 perdemos, de 100 perdemos uno ni siquiera un tiro que no ganaron, la vuelta era muy fácil, 4-0, 3 de hurtado y 1 de pavón, hicimos como con 10 un tiempo porque Molinas lo expulsaron y después los partidos que fueron acá, los ganaron todos, faltaban, creo que no me acuerdo exactamente cuándo fue el último que mostré en el update de los fichajes y todo el capítulo anterior, pueden pasarse para los que no están enganchados con la serie pero bueno, no hubo mucho más, no hubo fichajes, no hubo ventas, no hubo nada lo que subo ofertas por paredes, que se fue a jugar la Copa América con Argentina llegó una oferta en el Madrid por 6 millones y medio, creo que era y la verdad que no me convencía aparte a paredes cuando se vaya hay que pagar el 50% de la ficha no me convencía, pero por ningún lado me iban a quedar 3 millones y piquitos así que la verdad que no me iban pero bueno, nos siguen ahora el Liverpool y el Manchester y el Barça hay que ver qué onda ahí después ah, algo importante, se acuerdan que les conté lo del tema de Beto Griasco y bueno, hay dos fichajes, ya los spoile, ahora nos lo mostramos Beto Griasco, dije, llegó la oferta de 3 millones y piquitos se va a ir a Brasil llegó la oferta del Corinthians finalmente de 3 millones de 200 mil hicimos un money y lo vendimos no quedamos con nada en la futura venta no nos pusieron con la oferta directa y vale supuestamente entre 190 mil y 7 millones yo creo que el precio va a bajar así que no fue una buena venta lo tengo grabada en preselección por si en algún momento hay que traerlo cosa que dudo mucho, pero lo vendimos y ya tengo dos fichajes cerrados para Julio Juan Cruz Comar está transferible por 1.900.000 va a quedar libre, si no, el año que viene y Telleres lo hizo plata al igual que tenemos nosotros con el Alventra es un gran central en Telleres tuvo muy bien salió Boca va, salió de Renato Sostení, Boca lo compró después Telleres así que nada, Comar es un gran central viene a participar, va a jugar claramente en el lugar de Tenaglia y después los jugadores con 2018 recuerden que los podíamos fichar así que este Albert Harris ah, Comar lo pagamos un poco más porque en realidad no tenía para pagar físico 1.900.000 así que le pagamos 600 en mano y le damos unos plazos es un poco más caro pero bueno lo sacamos no me parece un poco tan caro y después Albert Harris de 18 años cumple la regla de que los jugadores de 2018 los podemos traer también ya en julio es un jugadorazo es un unión típico colombiano roto así que nada va a llegar en julio y seguramente venga a pelear el puesto de suplente, de pavón o titular por Taborda que esto lo quería decir Taborda viene jugando muy mal últimamente todos los partidos saca 640, 650 y en compartida con el año pasado jugó más partidos hizo menos goles y hizo 3 distancias más eso es verdad pero la verdad que no está jugando tan bien este año el buen Taborda igual es un buen jugador todavía para tener en cuenta y podemos jugar obviamente así que bueno vamos a ir en el partido con Unakan tenemos el 3 3 3 4 3 3 o 5 2 3 o como quieran llamarlo así como está jugando actualmente que viene rindiendo bastante bien Weygan se lesionó acá Weygan no se lo tengo Weygan se lesionó y así que estaría para Juan Mancuso pero Mancuso el puesto todavía no se está con tu muerte entrenando así que Montes está jugando acá no se lo siento bien Varela entra por Paredes las copas bugeadoras saben que las sanciones están digamos que canceladas en el juego y como a las otras los equipos no les afecta para mí no escucharía que les falta por lo que les afecte así que sí que la dejamos pasar Paredes en la selección y vamos a ir con el partido directamente muy bien gente dentro del partido Huracán con Mesa Jiménez Moya Medina San Patano Pina Figueredo Servin Cabral Forlán y Núñez la verdad que no conozco a casi ninguno y Boca sale con Rossi Tenalia Vila Rojo Montes Andes Marila Molinas Pavón Tabor y Vázquez Huracán los que quieran ver un poquito de Huracán recomiendo al crack de Kemero 96 que tiene su partida con Huracán que está jugando o al menos al momento estoy grabando estoy en 26 de enero creo que estoy del top 1 22 Kemero está subiendo su partida no sé si este video va a salir en marzo o en febrero fin de febrero pero cuando salga seguramente Kemero va a seguir jugando o ya va a jugar la serie pero nada pueden pasar por su canal y ver su serie de Huracán de hecho el spam del amigo Keme es Kemero 96 lo ponen en Youtube en el toquecito en Twitter también está vamos al partido Molinas para quien para nadie saca la defensa Varela que está jugando muy bien Varela se enojó un poco porque fue más suplente en un momento de Paredes le pidió jugar así que no dije que iba a jugar obviamente un gol de Vázquez un gol de Vázquez centro de Pavón le dije que iba a jugar y nada va a jugar básicamente jugará de Pivot Varela y de Paredes que ahora sí lo hace muy bien le costó un poco los primeros partidos a Paredes los primeros 10 15 partidos pero cuando arreglo el ritmo del fútbol argentino es imparable y es sin duda con Vázquez y Pavón el mejor jugador del plantel los tres son los mejores pero bueno sigue el partido acá en 24 minutos más que el gol de Vázquez mucho lo vimos otra jugada que fue un tiro de Molinas Montes centro para Taborda Taborda por atrás Taborda para quien la pierde Marguitos rojo Varela para Tenaglia Tenaglia para Pavón Pavón para Vázquez el 38 que está cargado ese gol de Vázquez Vázquez marca otro gol ese gol de Vázquez y lo hace otra vez y dale va y dale que y dale va y dale que es a la marcha peronista la canta Vázquez 2-0 en 25 minutos Boca arranca cerrar la final otro título que quiere Estambul en Boquita Varela para Montes Montes para Pavón Pasadísimo para Molinas Molinas para Sández Sández para Marquitos rojo Marquitos rojo para Ávila Ávila para Varela Varela para Vázquez el 38 Mesa que la tira el córner y a sus captain Vázquez cerrando una gran temporada en ningún momento me ha hecho una oferta afuera yo creo para que Vázquez voy a intentar tenerlo y no venderlo obviamente pero la verdad que va a estar muy muy complicado esto porque está jugando muy bien pero bueno más que un seguimiento en el momento de Estados Unidos y al núcleo de Europa me parece que nunca llevo una oferta llevo sí por Molinas llevo por Varela llevo por Pavón llevo por Paredes pero por Queredo le pega por arriba por Vázquez por ahora nunca llegó y espero que no lleguen porque por mí no lo vendería y aparte le pago un buen sueldo estoy pagando casi 200.000 por mes y sería para los chicos que juegan anualmente le estoy pagando unos 2 millones y medio al año que es un montón para Argentina es el segundo mejor pago después de Pavón le pago 250 al mes perdón que es un montón también Pavón es el mejor pago del fútbol argentino pero bueno a los dos no quiero venderlos así que nada los tengo ahí con los dos ganamos a Libertadores con los dos esta copa llegamos a las semifinales ganamos la Liga creo que dos veces estamos ganando la Copa Maradona ganamos Copa Argentina la verdad que no quiero venderlos salvo que venga una oferta accesible aparte si los vendo el tema es como reemplazarlos porque recuerden que podemos comprar solamente jugadores surgidos de Boca o que pasaron por Boca menores de 18 años y por cada título o copa que ganamos podemos tener un jugador extra en este caso ganando la Copa Diego Maradona nos habilita para tener un refuerzo extra en el próximo mercado en el mercado pasado ganamos la Liga Argentina pero decidimos no comprar ninguna extra Boca digamos está perfecto no hay ningún problema con eso se puede no hacer pero no es que se acumule no es que la podemos comprar dos podemos comprar solamente un extra Boca que hay que ver si compramos alguno no tengo claro la verdad que enoje mucho tampoco así que nada el equipo lo veo muy bien ya con la defensa con la compra de Comar Rojo, Ávila y Comar creo que los tres van a ser titulares los costados con Weigan Montes Mancuso lo tengo bien con el cartón izquierdo que ya me falta un suplente Sander se anda bien pero la verdad que Barco como suplente no me gusta mucho Hugo Marca lo veo más como extremo en el medio tengo 200 poderes ya Paredes Arela Molinas Soniora Gabriel Llega que está jugando bastante el Negrito Medina tenemos un montón de jugadores arriba también tengo Vasquez y Hurtado los dos están muy bien y después Pavón este Morales que lo descubrí ahora que lo tiene en la reserva sin jugar mucho lo empecé a poner en la CUP Valadonio me envió bien la verdad que está jugando muy bien vas a jugar un ratito ahora seguramente va a salir esta Borda que viene jugando mal Montero está jugando bien acá sí lo pongo a Mancuso a Mancuso estoy luchando a poco desde esta posición porque este tengo como torpe así que a poco Mancuso se va a ir ganando hubo una oferta por Mancuso que la rechazamos y el último cambio va a ser Medina por por Valera por Valera Medina es un jugador daño es el campeón del equipo encima Medina hoy en día por el tema del liderazgo que tiene le renomé el contrato hace poquito porque ganaba 6.000 ahora gana 20.000 buen sueldo Vázquez lástima estoy bien y arriba Pavón Taborda Centurión le di a venderlo tengo a hay que saber si quizás sea un extremo suplente bueno llega el colombiano también para ser suplente de ellos con 3 no estaría mal quizás un extremo suplente no me vendría mal habría que ver y arriba yo le dije Vázquez y Hurtado están muy bien los dos la verdad que no está mal y Retegui como tercer delantero ahí tampoco está mal Bows seguramente se haya libre ahora a mitad de año está con un contrato de 50.000 por mes y ya está la verdad que molestando bastante Mancuso para Medina Medina para Vázquez acá Medina que lo saca muy poco Huracán el primer tiempo fue mucho Boca el segundo fue un poquito más parejo pero la verdad que fue superior Boca muy poco Huracán creo que se dan la previsible quería mostrar el partido yo soy el que va a mostrar el partido no quiero agrandarme pero quería mostrar más que nada un partido porque el partido pasado mostamos un update y no daba para mostrar un update de vuelta y que viene aparte sostieron a Libertadores y nos tocó con Palmeiras de Brasil en octavo de final y va a ser el próximo video así que me voy a decirles que sostieron a Libertadores nos tocó un rival muy complicado las top 5 en dificultad o menos top 3 de ser de dificultad en Fútbol Manager Flamengo River Palmeiras por Inter siempre muy difícil Sao Pablo y ahí no más ahí no hay mucho más complicados por el primer partido Boca campeón me olvidé de cambiar la cámara pero bueno Boca campeón de la Copa Maradona o la Copa de la Liga se llama hoy en día ya no se llama más Copa Maradona creo que se juega ahora en la Argentina juega siempre entre comillas siempre en los últimos tiempos juega en los primeros en los primeros meses del año después se juega en el torneo como una complementación porque es un quilombo de la Argentina básicamente es una Copa de la Liga que cuenta como campeonato que se juega en los primeros meses del año así que nada tenemos campeones Boca en un doblete Sinis Galis lleva la gloria de vuelta otro título para Boca primera Copa primera Copa Maradona que ganamos y primer campeonato esto nos da comprar un segundo un jugador un jugador no comunitario el único jugador no comunitario que tenemos es Noguera está transferible vence el contorno que viene si se puede ir mejor la verdad que mucho no juega y cuando llegue a Comar va a jugar menos pero bueno quiero ver mi historial el partido ya no hay que descansado al vuelta con Boca ganamos absolutamente todo ya vamos a ver los títulos que ganamos mi historial historial de no, ojitos acá hay mijitos creo que se pueden ver todos competiciones no premios no fichajes destacados no sé si no es trabajo acá biografía vista general hiperfil ojitos de carrera acá debe ser competiciones bueno ganamos la Copa Sudamericana un título no para mí es un kilómetro acá acá bueno ganamos Copa Sudamericana ganamos Copa Libertadores ganamos Copa Argentina Supercopa Argentina Liga Profesional de Fútbol Argentina Liga Argentina ganamos la Liga del Fútbol Profesional ganamos la Copa Diego Maradona sería nuestro sexto título ganamos bastante veces una vez dos veces el manager del año entramos en el salón de la fama de Argentina ahí y creo que no mucho más así que muy contento muy contento en Boca se viene trabajando muy bien vamos por más el torneo que viene ahora ha sido unos 10 de las naciones voy a empezar en el partido del Plan de Idas que es en julio pero bueno falta falta poco digamos armar los fichajes quienes se quedan quienes se van buena sesión así que hay hay trabajo de oficina pero no mucho más creo que vamos a dejarlo por acá como siempre si te gustó el video puedes dejar un like un comentario suscribirse recomendarlo publicarlo lo que quieran ayuda un montón gracias por todo y nos vemos la próxima en un nuevo video chau chau